Bueno, aquí como me ven estoy a punto a punto de entrar al salón de cirugía, señores, yo estoy fascinada, ustedes saben que yo me operé y ahora estoy de vuelta porque para qué ir a otro lugar, si yo aquí estoy como en casa, los doctores, miren como me han dejado, me han dejado aquí y ahora me voy a hacer mi levantamiento de seno, estoy muy confiada, muy tranquila, así que bueno, donde destino mejor que aquí, yo no quiero ninguna otra clínica la verdad, para qué, porque yo he visto que la gente va a ofrecer más barato y no señores, la cirugía cuesta y vale, y la confianza que tú tengas de que salgas linda no tiene precio, así que donde, si no, en My Cosmetics Surgeny y cántalo para que se te pegue, 3052649636, así que bueno, nos esperamos en My Cosmetics Surgeny.